¿Qué tal, canal secundario? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que me hace muchísima ilusión grabar y que estoy deseando de acabar la intro para ponerme ya a reaccionar porque llevo desde anoche sabiendo que han sacado esto y aún no lo he visto para reaccionar, de verdad, aquí en este vídeo Alfa, ¿qué ha pasado? Lo que estáis viendo en el título, ¿no? ¿Supondréis? No, 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 no Mucho más Anoche, chicos, han anunciado las versiones de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 remasterizados para consolas de Next Gen Lo cual, oye, está bien, nadie lo vio venir, perfecto Pero atención, porque también han sacado el primer trailer oficial de Resident Evil Village DLC de La Sombra de Rose Bueno, 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 DLC, chicos, oficial para el Resident Evil Village, que fue un juegazo increíble Bueno, que es un juegazo increíble Nos lo pasamos en Twitch en su día Aquí en el canal secundario os subí el Wall Throw en 4 o 5 episodios Tenéis una lista de reproducción por si lo queréis ver Impresionante juego Como digo, tenemos trailer, ahora vamos a verlo Pero es que también, supuestamente, han enseñado el primer gameplay oficial del Resident Evil 4 remake O sea, eh, señores Por esto, por esto quiero terminar la intro cuanto antes Poneos cómodos y preparados Empezamos a, eh, ver Empezamos reaccionando Con el DLC Del Resident Evil Village El cual, por lo visto Va a tener de protagonista A la hija, ya sabéis A Rose Bueno, en fin, vamos a ver qué nos comentan Ah, vale Esto es en la presentación Ok, es que ahí hicieron presentación Los de Capcom Bueno, tenemos Hay un Los subtítulos Oh, qué guapo ¿Cómo? Entra la Megami Z Hola ¿Qué dices? Vale Hola No No sabía yo que iban a ir Para que los tiros, eh Tercera persona Ok Ostras Ah, qué bien Perfecto Genial Genial También También vienen aquí Ah, por nosotros El mundo Uy, a las manos, tú Ah Ah Espérate Perfecto Perfecto 28 de octubre No Ah, y el Resident Evil multijugador también Eh 28 de octubre Vaya Vaya por Dios Sabéis que sale también el 28 de octubre, ¿no? Efectivamente El nuevo Call of Duty Os he dicho que nos pasaríamos este DLC Pues nada A chuparle al DLC No, no Podemos Empezamos bien Que me ha anunciado de nuevo Resident Evil Que también lo sacan el 28 de octubre Es literalmente el día que sale el nuevo Call of Duty O sea Impresionante Lo han clavado, tío Me cago en todo Bueno, pues ahora hay que retrasar un poquito El del... Qué rabia, tío ¡Qué rabia! En fin, mira que hay días en el año, eh Mira que hay días, chavales 365 Para ser exactos Bueno, pues el mismo día salen las dos cosas ¡Espectacular! Eh... Menciono aparte, chavales Al tema Bueno, que esto no lo esperaba O sea Eh... Van a sacar también el modo mercenarios El modo mercenarios Para el Resident Evil Village Pero es que también Van a sacar el modo en tercera persona Para el Resident Evil Village Que os recuerdo que es en primera persona Eh... Bueno Pues nada, señores Mmm... Pues nada Espectacular DLC Que nos perdemos por... Por... La fecha de lanzamiento En fin Vamos a ver Ahora sí que sí El gameplay demo Según están diciendo Del Resident Evil 4 remake A ver si ya digo Si no han cambiado las fechas Y... Y lo podemos jugar cuando salga No, esto parece ser que las fechas No han sido modificadas aquí Bien Menos mal Se agradece 24 de marzo Del año 2023 Seguro que sale Warzone ahí No, no Han confirmado que es a final de este año Podremos jugarlo Según salga En principio Yo que sé Lo he dicho, eh Gameplay demo Vamos a ver Me encanta que pongan esta música así En plan Super española ¿Sabes? Con la guitarra Es como Bueno, tranquilo Espectacular Y las castañuelas Ya para rematar Es impresionante Muy español todo Muy cerveza Muy sangría Para ella Vale Guay Resident Evil 4 Pero esto es el trailer ¿Esto es el trailer de aquí? ¿Tú vienes vacilandos, Capcom? ¿Tú vienes vacilandos? Esto es lo del trailer No me times, eh Capcom, por favor Que pone gameplay demo, eh Que pone gameplay A ver, se vio algo de gameplay En el trailer Pero que pone el trailer Sería un poco trambólico La verdad Supongo que le pondrán Como introducción, ¿no? O algo así del estilo ¿Tú vienes vacilandos, Capcom? Ah, que sigo silenciado Perdón, que soy retrasado Que he estornudado Y he hecho la broma De que me han infectado las plagas Perdón, disculpadme Que no sé por qué tengo Tanto hype por el trailer Que ya lo he visto A ver, esto creo que es nuevo, ¿verdad? Sí, creo que esto ya es nuevo No, en realidad no Esa foto ya salió Oye, ¿van a enseñar a gameplay, tío? ¿Qué pasa aquí? Esta, esta, esta Esta es de coña, ¿no? ¿Me has troleado, Capcom? Estás Ah, vale, que empiezo ahora Con Echiwa, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, qué susto, ¿eh? Me he puesto un poco tenso, la verdad Vale, bien, bien, bien ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Encantado Encantado Eh, bueno, chicos Voy a bajar el audio Porque yo, la verdad Que chino, japonés No sé qué es Creo que es japonés No entiendo Así que con los subtítulos Creo que no sé Eso sí que es gameplay Ah, vale, vale Se recibe en dos y en tres Digo, esto no me cuadra Correcto Venga, va, aquí no es gameplay Por Dios, tío Que me tienen aquí con el Con el corazón en un puño, tío Esto en PC va a ser Eh, bueno, bueno Bueno, sin comentarios Esto en PC Eh, jugando a 4K Y con todo el máximo Esa es la escena del principio Cuando vas a la casa Y se gira El que está ahí en la chimenea Haciendo cosas Oye, me está estimando Esto es gameplay Eh, esto es del trailer Amigo con el chihuah No me times, por favor Que soy muy sensible Ah, sí, es gameplay Sí, es gameplay No me han timado No me han timado Es gameplay Eh, amigo Amigo Esto es cogerle Resident Evil 4 Y darle un par de vueltas, eh Ostras, colega Es que esto da miedo O sea Estoy flipando, tío Estoy flipando Esa ambientación A ver, gameplay demo Muy demo este gameplay, eh Muy cortito, la verdad Pero bueno, es gameplay Ciertamente no es mentira Es gameplay Es el primer gameplay Que han sacado realmente O sea que Bueno, a ver El primero más o menos Más o menos Porque ya sacaron algo con Con el trailer Ya se vio algo de gameplay Pero vale, sí, correcto Es verdad No podemos decir que nos han timado Porque el gameplay se ha visto Eso es cierto Eh, y lo que se ha visto Esto me hace flipar mucho Porque el Resident Evil 4 Es un juego Bueno, que alguna partida Tonta ha echado en su día Y... Oh, Dios mío La ambientación de esto O sea Se han tomado como muy En serio La palabra remake ¿No? Como muy Vamos a hacerlo desde cero Vamos a pillar la esencia A darle un par de vueltas Y... Guau O sea Ese bosque Esa ambientación Esa niebla Eh, que me estás contando O sea Que me estás contando Amigo Impresionante O sea Impresionante Esto, esto va a dar miedo Bueno, al menos a mí Que con los juegos de miedo Yo lo paso mal De verdad De hecho en el Resident Evil Village Que ni siquiera es un juego de miedo En algunos momentos Lo pasamos Complicado La verdad Como digo Tenéis el Watson en el canal Por si lo queréis ver Que fue complicado Si ya desde el principio La zona del bosque Nada más entrar Ya, ya está así el bosque En comparación a como el de antes Es que Para que comparéis A ver si lo encuentro Es que no No tiene nada que ver O sea Esto, esto sí que es Next Gen Pero, pero vamos Pero, pero bien Next Gen, bien O sea, es que El bosque original ¿Qué me estás contando? El bosque original O sea Es que Mirad esta foto Por el amor de Dios Jejeje Y comparad ¿Sabes? Una cosa con otra Vale, que salió en 2005 Evidentemente Ha pasado mucho tiempo Pero, ostras Es que el bosque Bueno, vaya Está justo mi cámara encima Bueno, en fin Creo que aquí Lo podéis ver, ¿no? O sea, tú compara esto Con esta profundidad Básicamente Nada que ver Comparad lo que hemos visto En el trailer Con Me quito mi cámara Comparad con eso Que tenéis aquí arriba A la derecha O sea ¿Qué me estás contando? Chaval Eh Amigos Tiene muy buena pinta, eh Muy buena pinta Y este sí que lo podemos jugar Desde la salida Seguro que ahora Por decir esto Call of Duty Saca algo Justo ese día Porque como no falla Son muy oportunos Pero Pero bueno En caso de que no salga nada Justo en esa fecha Lo dicho amigos Resident Evil 4 Tendrá mucho protagonismo En mi Twitch Y aquí en el canal secundario ¿Qué ganas? Y a la espera De que saquen más gameplay Porque sí Lo dicho Han sacado gameplay Ciertamente no es mentira Pero si a vosotros A mí me deja con ganas de más Se ha visto poco Se ha visto algo Pero poco Así que Por favor Esperamos más gameplay Gente de Capcom Gracias Amigos Un abrazo Leo vuestra opinión En los comentarios Y estamos de vuelta Mañana mismo aquí En el canal secundario Hasta la próxima Chao 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 chao